¡Ven a llamar al ser! ¡Un presidente! ¡La luz y la poderes en cuanto! ¡Salga la ropa! ¡Los manos juntos! ¡Cada la prevención! ¡Soy posible! ¡Por lo amar! ¡Si nunca es tu familia! ¡Si nunca es tu familia! ¡Si nunca es tu familia! ¡Ven a cesar! ¡Por el interior del amor! ¡Y zusammen! ¡Los amantes! ¡Si nunca hemos sabido! ¡Cuando el tiempo trapped! ¡Suscríbete al cajante! 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 Como la guitarra, alucinación ya te ha apagado de ser un hombre en el poder, alucinando en ese cuarto, salta el grado por los cuantos, yo la llave de prevención, sobre si me viene aquí, como no. La guitarra, alucinación, sobre si me viene aquí, como no. La guitarra, alucinación, sobre si me viene aquí, como no. La guitarra, alucinación, sobre si me viene aquí, como no. La guitarra, alucinación, sobre si me viene aquí, como no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se llama el retrato LIMI Bueno, ahí seguimos Diego se instala Les cuento que el retrato es un tema que se dedicó al amor pero no con cualquier amor hay amores el amor por lo general puede durar o no ¿estamos de acuerdo? el amor a un objeto, a un auto, a una casa a una mujer, a un marido claro, ¿no? ahora hay un amor que ni la muerte puede terminar, más, nunca es el amor por una madre ¿ok? bueno, a ver bueno, a ver bueno, a ver bueno, a ver Hace cuatro que me fui, ambulando por ahí A mi lado, mi consejo, con sentencia, en mi vida Con tus errores, con rellazo, con el caro, con el infarto En tu casa de madera, es la de la de mi guerra Sobre la barca y el saracán, entretando la ciudad La vida, la vida, la vida, la vida, la vida Yo no importa lo deje, en mi vida, en mi vida Yo no importa lo deje, en mi vida, la vida, la vida A dormir, a esguardo, en la arena, en mi vida Sobre la barca y el saracán, entretando la barca y el saracán Y el lugar no va a ser, en mi vida La barca y el saracán, entretando la barca y el saracán Y el arco y el saracán, entretando la barca y el saracán Sobre la barca y el saracán, entretando la ciudad Y el saracán, entretando la barca y el saracán Sobre la barca y el saracán, entretando la barca y el saracán Y el saracán, entretando la barca y el saracán Y el saracán, entretando la barca y el saracán Y el saracán, entretando la barca y el saracán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 związ... ¡gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!